Hola chicos, bienvenidos una vez más por aquí en nuestro canal Quien les habla ya saben muy bien, Dayana Arellano Y bueno, el día de hoy vamos a hacer, como en el video anterior, vamos a ponernos un poco al día sobre mi story time de cómo voy por acá en el País Bajo Bueno, primeramente quería decirles que no hace mucho, hace un par de días atrás me operaron de la vesícula Y bueno, estoy bien, me estoy recuperando, ya hoy pude salir un poco más a caminar, agarrar el poquito de sol que hace porque realmente, como ya estamos en Otollo, pues como pueden ver la época de lluvia empezó El frizz de mi pelo lo sabe, así que bueno Por otra parte quería comentarles sobre el tema de las licencias Les tengo pendiente el video del tema de las licencias No lo he hecho porque quiero hacer el video completo Pero se me ha complicado un poco hacerles este video porque resulta que aquí en España, en toda la comunidad española se ha venido presentando un problema con las licencias de nosotros los venezolanos porque hay muchas irregularidades en cuanto al documento se refiere Entonces, la mayoría de los venezolanos están siendo procesados Incluso a mí, ya a mí me citaron en la policía Hice mi declaración policial Yo mi licencia la saqué de forma legal en Venezuela La saqué directamente por el Ministerio del Transporte, por el INTT Presenté mi examen, yo pagué mis aranceles y todo Pero para el gobierno español, para lo que es la DGT Ellos consideraron que mi documento es falso y me acusaron de falsificación documental O sea, de falsificar los documentos Entonces, ¿qué sucede? Yo ahorita en este proceso estoy con un abogado de oficio porque realmente aquí lo que es la parte de abogados es bastante costoso Quería hacerlo con una abogada muy conocida de aquí, de Canarias Pero realmente estoy en una situación económica todavía un poco inestable y no tengo los medios económicos para poder pagar un abogado privado Entonces, solicité al gobierno vasco la ayuda de un abogado de oficio el cual está en trámite y no hemos podido ir todavía a sentencia para determinar mi inocencia o mi culpabilidad Entonces, claro, yo tengo todas las pruebas Yo me siento tranquila, chicos porque pues yo tengo las pruebas de que mis licencias son totalmente originales por decirlo así, son reales son... ¿cómo se podría decir? Bueno, que no son falsas porque bueno, es verdad que en vista de la corrupción que hay en nuestro país hay muchas formas de sacar un documento de este tipo de forma falsa y aparte que bueno, que hay muchas personas que sacaron su licencia o al renovarla le sacaron pues solo el PDF y lo que hicieron fue mandar a imprimir a la PDF en plástico PVC y bueno, pues son un montón de cosas que toman ellos en cuenta para determinar si el documento es falso o no Bueno, entonces por eso es que no he podido hacer el video porque quiero terminar de resolver este tema con la parte jurídica para poder hacerles el video desde cero y no tener que hacer una segunda parte Bueno, de todas formas si les interesa que les vaya adelantando me pueden dejar en la cajita de comentarios y bueno, ahora que estoy de reposo me puedo dedicar a ello pero para mí sería mucho mejor contarles la historia desde cero y pues el final, ¿no? la película completa